de alto nivel para este año 2021. Me permito presentarme. Mi nombre es Zinca Máctila. Soy la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana y tengo el placer de facilitar esta clausura. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente todos. Este año el foro ministerial, más allá de la recuperación hacia un nuevo contrato social, ha centrado en el camino hacia la recuperación de COVID-19 en la región. Durante estos tres días hemos podido escuchar intervenciones, ponencias, reflexiones, incluso debates de altísimo nivel para explorar el camino de tres carriles hacia una recuperación más inclusiva, más resiliente y más productiva, pavimentada por una gobernanza eficaz. Nuestro administrador, Einstein, también en el evento de lanzamiento de nuestro informe global de desarrollo humano destacó la importancia de sostenibilidad al centro de estos esfuerzos de recuperación. Hemos podido apreciar también las tres mesas temáticas que centraron en temas críticos para la recuperación en la región de América Latina, la protección social y sistemas fiscales para sociedades resilientes, transformación digital inclusiva como mecanismo de productividad inclusiva, inclusión y resiliencia y fortalecimiento de gobernanza efectiva y la necesidad de esta búsqueda de un nuevo contrato social, el tema tan central en este foro. Claramente hemos visto también en estas excelentes intervenciones que esta pandemia, más allá de su impacto en salud, en sus impactos socioeconómicos, han estado interactuando con las brechas preexistentes a la pandemia, interactuando y creando un nuevo tipo de desafíos, como en la sesión de protección social el representante de Chile lo puso muy claramente, los invisibles volvieron muy visibles en esta pandemia. Por esta razón también la importancia de este momento en este foro ha sido clave. Como ha mencionado la excelentísima Lisa Bárcenas, estamos ante un riesgo de perder una década en lo económico o dos en lo social. Pero no tiene que ser así. Hay la posibilidad en esta nueva era de humanos también la elección. Quiero destacar que además de este contexto histórico que pone este foro en un contexto muy particular, también hemos visto en práctica la elección. Un ejemplo, versación. En estos tres días de excelentes intervenciones, hemos podido contar con participación de más de 2,500 personas de la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Unir los esfuerzos y sumar, sumar, es probablemente más importante en este momento. Como me mencionó después de su excelente intervención, el ministro de Educación de República Dominicana, ayer es tan importante, probablemente más importante que nunca compartir estas experiencias y pensar conjuntamente en esta búsqueda de camino hacia una nueva realidad. Sin más preámbulos, tenemos hoy la agenda en esta clausura. Primero, la presentación e intervención de Daniel Gómez Cabiria, Subdirector General de Secretaría del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Adicionalmente, vamos a escuchar su excelencia, la señora Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de CEPAL y nuestro director regional para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López Calva. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos adelante con su intervención, Daniel. Gracias, Inca. Un saludo muy especial a todos. Un saludo en particular a Alicia Bárcenas, a Luis Felipe López Calva. Felicitaciones y agradecimientos por esta invitación a este evento de clausura de un excelente programa de tres días con un tema tan importante para la región. Quiero en mi intervención enfatizar y contarles un poco sobre la reacción de Colombia ante el COVID en el marco de esta temática general del nuevo contrato social y en particular contarles cuál fue nuestra respuesta inmediata al COVID en temas de política social y hacia dónde queremos ir construyendo sobre esta experiencia y sobre estas capacidades instaladas que pusimos en marcha durante el año 2020. En particular quiero empezar diciendo que en Colombia lo que vimos fue que tocaba acelerar muchas de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo, acelerar respuestas de política, en particular con la construcción de herramientas de focalización de política social, usar todas nuestras capacidades institucionales, analíticas, operativas y apalancar en particular la institucionalidad del diálogo público-privado. Es muy importante destacar que los retos que enfrentamos en toda la región y en Colombia en particular requirieron una respuesta muy coordinada no solo al interior del gobierno, sino también entre gobierno nacional y subnacional y con el sector privado y la sociedad civil. En este marco entonces construimos una respuesta inmediata al COVID que tuvo un componente muy importante en política social que es el que les voy a contar en más detalle e inmediatamente también dio lugar a la construcción de políticas de reactivación. En Colombia las políticas intersectoriales de largo plazo se construyen a través de documentos COMPES y son aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Los documentos COMPES entonces son el vehículo de política que nos ha permitido articular esfuerzos, coordinar esfuerzos para responder efectivamente a la pandemia. Colombia, al igual que todos los países del mundo y en particular Latinoamérica, ha vivido las consecuencias de la pandemia no solo en términos económicos sino también sociales y estos tienen una relación muy estrecha, ¿cierto? En particular en Colombia vimos rápidamente que el COVID iba a impactar inmediatamente en tasas de pobreza, iba a afectar una capa importante de la sociedad vulnerable, iba a afectar en particular toda la economía informal y la informalidad empieza a jugar un rol particularmente severo durante la emergencia y iba a afectar en últimas la subsistencia de miles de personas vulnerables y para esto teníamos que responder con una respuesta en términos de apoyo al ingreso de los hogares inmediatamente y en este sentido expandimos y escalamos la cobertura y el alcance de nuestra red de apoyo social con ayudas económicas a más de 10 millones de familias destinando recursos correspondientes a cerca de 11% del PIB. A raíz de la pandemia lo que vimos fue que esta afectación inmediata en ingresos de los hogares iba a tener potencialmente un efecto de largo plazo que tocaba mitigar urgentemente y este efecto de largo plazo se ve principalmente vía el efecto en la acumulación de capital humano de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad. Inmediatamente lo que hicimos fue establecer una serie de pagos adicionales o pagos extraordinarios usando la infraestructura de la política social existente en Colombia. En Colombia tenemos tres grandes programas, uno Familias en Acción que es el programa pionero en transferencias monetarias condicionadas que se enfocan en incentivos económicos para familias con niños, niñas, adolescentes, menores de edad en situación de pobreza y busca esta movilidad social a través de acumulación de capital humano. Tenemos el programa Jóvenes en Acción que busca también incentivar formación de capital humano en población de jóvenes en situación de pobreza y el programa Colombia Mayor que entrega ayudas monetarias a adultos mayores que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Lo que hicimos fue usar rápidamente la infraestructura y la capacidad de pago y las bases de datos de estos programas para poder llegar rápidamente con transferencias no condicionadas. Se eliminó temporalmente la condicionalidad para poder llegar rápidamente con estos pagos. Sin embargo, lo que vimos haciendo el análisis, un análisis inicial de simulacros del impacto en pobreza, de las medidas de aislamiento, de la desaceleración económica que íbamos a ver, fue que muchos hogares que no estaban en el radar de la política social iban a entrar rápidamente en condiciones de pobreza y teníamos que ampliar nuestras capacidades a través de un nuevo programa. Entonces, realmente lo que hicimos fue pensar en cómo construir rápidamente un programa de transferencias monetarias no condicionadas que pudiera llegar a esta capa de la población informal vulnerable. Y de esta manera construimos realmente dos programas de respuesta rápida. Uno fue el programa de ingreso solidario, el otro fue el programa de compensación del IVA. Voy a empezar mencionando rápidamente compensación del IVA. Compensación del IVA fue un programa que no nace con el COVID, nace anterior al COVID como un programa de vocación permanente que corrigiera la regresividad del impuesto al valor agregado del IVA en Colombia, haciendo una compensación por estos montos a los hogares más vulnerables. Cuando llegó el COVID ya habíamos aprobado este programa, habíamos empezado a pensarlo como un programa piloto que empezara con 300 mil hogares en 2020 y para responder al COVID lo que hicimos fue escalarlo rápidamente para llegar a un millón de hogares. Este programa pasó por un proceso de construcción que pasó también por el COMPES, donde se identificó tanto el sistema de focalización, con una focalización doble, primero por municipios, identificando los municipios más pobres del país, y luego a nivel individual, identificando los hogares más pobres del país. Y el sistema operativo pensábamos hacerlo a través de un sistema de pago centralizado, eso no se pudo armar inmediatamente para responder al COVID, por lo cual usamos los programas que ya les mencioné, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, identificando los más pobres de estos programas para compensación. El segundo programa fue el programa de Ingreso Solidario. Ingreso Solidario busca cubrir aquellos hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no tuvieran cobertura vía Familias en Acción o Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, y sobre todo ampliando el alcance de la política social para que no cubriera solo a familias en condición de pobreza extrema y pobreza, sino también que se ampliara para cubrir a familias en vulnerabilidad, aquellos que no son pobres, pero que ante un choque de la magnitud del choque del COVID, podrían caer rápidamente en pobreza. Aquí la reflexión que hicimos en Colombia se basó mucho en nuestra historia de construcción de política social. Lo que vimos, lo que repasamos en ese momento, que ya hace casi un año, fue la experiencia que tuvimos después de la crisis de 1999. Colombia tiene la fortuna de solo haber tenido realmente dos años de recesión en los últimos 80 años, 99 y ahora 2020, pero en 99 no existía esta red de apoyo social de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, y lo que vimos fue que los hogares más pobres redujeron su consumo de alimentos, redujeron su consumo de su gasto en necesidades básicas y esto afectó la movilidad social a largo plazo en Colombia y queríamos evitar a toda costa que sucediera esto. Entonces, el programa Ingreso Solidario identificó 3 millones de hogares que estuvieran en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. Determinamos un giro, una transferencia monetaria, tanto para hogares que estuvieran bancarizados como no bancarizados y acá es muy interesante ver cómo en la construcción del programa identificamos 1.2 millones de hogares bancarizados y acá trabajamos con todo el sector financiero para hacer las transferencias monetarias a través de sus cuentas, pero también identificamos 1.8 millones de hogares no bancarizados que tuvimos que bancarizar digitalmente a una velocidad supremamente rápida. Yo creo que ha sido el programa de inclusión financiera, de educación financiera más rápido que hemos tenido en Colombia como respuesta al COVID y es uno de los activos que vamos a tener a futuro para también seguir construyendo capacidades en hogares vulnerables en términos de sus capacidades de ahorro, de transferencias y de salir de condiciones de pobreza. Adicionalmente a los programas de transferencias también tuvimos unos programas complementarios para el sector empresarial, el programa de apoyo al empleo formal, el programa de auxilio a trabajadores en suspensión contractual, el programa de apoyo para el pago de primas de servicios, líneas de crédito con el fin de mantener la liquidez de empresas ante este choque. Y ahora estamos entonces construyendo sobre esta experiencia para realmente tener esta visión de largo plazo, de una recuperación sostenible e incluyente a través de la política de reactivación que llevaremos al Consejo Nacional de Política Económica y Social a fines de este mes, que incorpora lo aprendido durante el 2020, en particular en temas de política social, donde vamos a acelerar la consolidación del registro social, un registro que va a tener interoperabilidad entre bases de datos, que va a ser un registro dinámico, que nos permita focalizar de manera mucho más efectiva los apoyos futuros y nos permita tener un sistema mucho más resiliente para poder responder a choques similares a futuro y poder tener realmente una reactivación que no sea solo un rebote en 2021, sino también una reactivación del crecimiento con inclusión, con sostenibilidad a largo plazo. Entonces, con esto cierro mi intervención, agradeciendo de nuevo el excelente programa y todas las reflexiones que hemos visto durante estos tres días y empatizando la importancia de pensar, de construir sobre las respuestas que hemos dado a esta emergencia, pensando en esta visión de una sociedad mucho más incluyente a largo plazo y mucho más resiliente a choques similares. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Excelente intervención, poniendo también la importancia de ampliación horizontal y vertical de los sistemas de protección social de una manera oportuna, donde el caso de Colombia claramente es una referencia para la región. Muchas gracias por compartir esta experiencia. También poner la importancia de datos y nuevo tipo de búsqueda de datos al centro de su intervención. Para conocimiento y información de todos los participantes, quiero informar que después de la intervención de nuestro director regional, vamos a tener la oportunidad de abrir el plataforma para breves intervenciones de parte de ministras y ministros, si así lo desean. Muchísimas gracias. Paso la palabra a nuestra excelentísima Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de Cepal. Muchas gracias, querida Inca Matila. Un gusto estar aquí esta tarde. Estimado Daniel Gómez Gaviria, subdirector general del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Muy querido Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Qué alegría de verdad, Luis Felipe, este foro y de la posibilidad de haber unido esfuerzos de nuestros equipos para ponernos al servicio de la región. Quiero saludar muy especialmente a las ministras, ministros, autoridades y representantes de los países de nuestra región y a los colegas de agencias, fondos y programas, así como a los queridos coordinadores residentes. Hemos llegado al final de tres días de intercambio y discusiones de muy alto nivel que ha contado con voces académicas, políticas, del sector privado. Qué duda cabe. Francis Fukuyama, Ravi Kambur, el presidente Duque de Colombia, la vicepresidenta Campbell de Costa Rica, Choquehuanca de Bolivia, Jorge Arreaza de Venezuela, la vicepresidenta Isabel San Maló, que enriquecen con su mirada esta posibilidad de construir un nuevo futuro que deberá ser transformador con la igualdad y la sostenibilidad en el centro. Tres días donde hemos contado con la presencia de ministros, viceministros y autoridades de alto nivel del mundo social. Hemos escuchado atentamente sus voces, sus miradas, sus experiencias y el intercambio franco, muy franco de los aciertos y dificultades que han tenido para enfrentar esta pandemia. Este es su espacio. Nuestros esfuerzos están a su servicio. Y en este espíritu es que durante el foro se llevó a cabo la cuarta mesa directiva de la Conferencia de Desarrollo Social, presidida por Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar del Gobierno de México. La conferencia regional es un espacio intergubernamental por excelencia, guiado, conducido por ustedes, ministros, ministras y altas autoridades de la región. Fíjense que en esta oportunidad contamos con 35 delegaciones, 18 ministros, 2 vicepresidentes, 2 viceministros y 15 autoridades de alto nivel en la mesa directiva, ¿verdad? Donde además, debo decir que la modalidad online nos resta un poquito de interacción, ¿verdad? Pero tuvimos algo muy interesante, el ministro de Uruguay, ¿verdad? Pablo Bartol, conectado desde su auto mientras se dirigía al terreno a ver a las comunidades. Y esto es un significado muy importante de que ustedes valoran esta plataforma para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas durante esta crisis. Recibimos sus preocupaciones y sus orientaciones para avanzar en la agenda regional de desarrollo. Esta agenda que aprobaron ustedes en 2019 en México y que claro que se tiene que revisar porque la verdad hay que mirarla a la luz del COVID y lo que sigue. Así es de que en tiempos de crisis, sobre todo cuando ha caído la actividad económica, los ingresos y donde ustedes, los ministerios de desarrollo social, han tenido un papel clave para garantizar, como vimos hace un momento, pero los escuchamos a ustedes, cómo garantizar un nivel básico de ingreso para toda la población, para llegar a todos los grupos más vulnerables como las mujeres, los trabajadores informales, que ha sido un desafío enorme porque no estaban registrados, porque no teníamos sus fichas sociales y ha sido muy importante extender los programas de transferencias a estos grupos y también los desocupados, los jóvenes que esperan tanto de nosotros, como ustedes. Y aquí se ha dado la oportunidad de repensar los sistemas de protección social que son liderados en mayoría por ustedes. Y en la mesa directiva, lo que revisamos, y esto lo quiero subrayar, fíjense que revisamos las 263 medidas, la CEPAL está siguiendo esto a través de un observatorio en donde hemos tomado en cuenta las 263 medidas de protección social de emergencia que han tomado ustedes en transferencias, en especie, en fin, y que equivalen a 1.25% del PIB, dos veces más del gasto que se hacía antes de la pandemia, y que ha logrado una cobertura de 49% de la población y se han ejercido montos casi de 86 mil millones de dólares. Y la verdad que el impacto más importante que lo vamos a presentar pronto en el panorama social y yo ayer les di un aperitivo, es que el gran logro es que la pobreza y la pobreza extrema puede ser detenida, no reducida, desgraciadamente, pero al menos no será tan enorme como lo sería si no hubiera estas medidas. Ahora, el desafío que la Cepal propone es de la redistribución verdadera, una redistribución que vaya del decir más rico al decir más pobre, y hemos calculado que si hiciéramos una transferencia de 0.5% del PIB hasta el 2030, esta región podría eliminar la pobreza extrema. Tenemos que hacerlo, la redistribución es esencial. Ustedes, ministros, manifestaron su compromiso por enfrentar la emergencia, pero con una mirada hacia futuro, y ahí reafirmaron su compromiso con la Agenda Regional sobre Desarrollo Social Inclusive, que es un instrumento, un instrumento técnico y político para que en conjunto, colectivamente, podamos avanzar, y por supuesto, con base también en la Agenda 2030. Esta agenda, obviamente, se aprobó antes de la pandemia y tenía cuatro ejes, protección social, doble inclusión laboral y social, institucionalidad y gobernanza y cooperación regional. Obviamente, ante esta pandemia, hemos propuesto concentrarse en cinco acciones prioritarias, que obviamente ustedes, cada uno, tendrá que mirar. Primero, extender el ingreso básico de emergencia. Segundo, impulsar sistemas de cuidado e inclusión de las mujeres. Las mujeres son más del 50% de la población. Invertir en 1% del PIB anual en la inclusión de una canasta básica digital para todos. Sostener el gasto público con políticas fiscales activas y repensar, claro, los sistemas de protección social. Así es de que creemos que estos son clave para avanzar justamente este enfoque de derechos y de universalismo que sea sensible a las diferencias. La visión sistémica del desarrollo sostenible, las políticas públicas de calidad. Así es que nosotros creemos que esta crisis del COVID reafirma la pertinencia de esta agenda y creemos que es urgente justamente trabajar por grandes transformaciones. No queremos volver a donde estábamos. Yo creo que esto está claro. No queremos irnos al business as usual. Queremos repensar el modelo de desarrollo y realmente poner estados de bienestar en el centro. Y, por cierto, que debemos también continuar en términos de esta clasificación de las economías. Yo le agradezco mucho al PNUD que haya puesto este tema en la agenda fuerte, este tema de la clasificación de los países de renta media. Creo que tenemos que hablar de brechas y vulnerabilidades y tomarlos en cuenta para la cooperación internacional, para que la cooperación internacional no los excluya. Y estamos pensando, por supuesto, en los países del Caribe que son tan vulnerables al cambio climático y a los desastres y además enfrentando alto endeudamiento y una caída brutal del turismo. Y, claro, universalizar la protección social. No estamos ahí todavía. Obviamente, esa es una meta, ese es un objetivo, pero no hay que perder de vista este norte, esta dirección a la que quisiéramos llevar a la sociedad que sea una protección social sostenible, obviamente, y que tenga un equilibrio entre la cobertura poblacional más amplia, la suficiencia de las prestaciones y la disponibilidad de recursos financieros. Porque si fallamos en uno de estos tres, no vamos a poder alcanzar la meta. Hablamos también en estos tres días de un estado de bienestar digital. Es crucial, un tercio de la población tiene un acceso muy limitado o nulo al internet y entonces hay que invertir en conectividad, en acceso, equipamiento, velocidad de la red y en habilidades y capacidades para poder lograr esta inclusión digital. Y que realmente nuestras poblaciones puedan llegar a la teleeducación, teletrabajo y, ¿por qué no?, al comercio electrónico y al gobierno electrónico. Y creo que ustedes han posicionado y le agradezco al PNUD que retome esta agenda con fuerza de la gobernabilidad. Porque estas transformaciones no serán posibles sin pactos sociales y fiscales, pactos con participación y real sentido de pertenencia de todas y todos, con pactos fiscales que potencien la redistribución de los ingresos y aseguren su ejercicio, que se favorezca la cooperación y la integración regional para que podamos realmente hablar como región. ¿Creo que alguien tiene un micrófono prendido? No. No sé. Ahí está. ¿No? ¿Alguien está hablando? Bueno, no importa. Pero que se fortalezca la cooperación y la integración. Porque los problemas no están circunscritos a las fronteras de cada país. Es cierto que cada país está haciendo lo suyo, pero necesitamos solidaridad regional y global, sobre todo frente a la vacuna. Nosotros hemos propuesto una... Hemos hecho un documento que se llama Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, que lo que hacemos es tratar de proponer cómo salir de estas tres crisis estructurales que nos tienen atrapados en América Latina y el Caribe. La inestabilidad y el bajo crecimiento, ¿verdad? La predominancia de la balanza de pagos, que esto es el desequilibrio externo que es una espada de Damocles, la desigualdad y la crisis ambiental que amenaza con destruir los sistemas naturales del planeta. Son crisis relacionadas y por lo tanto tenemos que buscar cómo logramos avanzar hacia un gran impulso para la sostenibilidad en donde la ecuación entre Estado, mercado y sociedad está cambiando y debe cambiar. Y por lo tanto, cómo generar estas sinergias entre políticas estatales, empresas privadas y públicas, iniciativas sociales y comunitarias que sin duda estarán en el centro del cambio estructural. Esta región necesita un cambio estructural y reitero que un pacto político y social que renueve la legitimidad de los arreglos societales, que abra un camino compartido de progreso porque no cabe duda que sociedades desiguales concentran el poder económico y el poder político y esto se convierte en un caldo de cultivo para el descontento y el malestar social. Inca dijo muy bien, la Cepal ha dicho que podemos enfrentar una década perdida y dos décadas perdidas en lo social. Podemos evitarlo, pero ¿qué tenemos que hacer? Evitar la incertidumbre, asimilar la realidad de que esta crisis va a durar más de lo esperado, tener acceso y distribución oportuna de la vacuna porque las lecciones son duras. Tenemos que superar este modelo concentrador extractivista que ha definido a nuestra región y que naturaliza la cultura del privilegio. Hemos hablado de eso un poco antes porque la prevalencia en las élites de la cultura del privilegio, la incumplida promesa de movilidad social vía esfuerzo personal, la excesiva focalización de las políticas sociales, sumado a niveles de corrupción, crimen y parcial ejercicio de derechos sociales, la verdad es que se han sumado a este descontento, a esta desafección de la población en relación a las reglas y prácticas democráticas. Así es de que creo que las instituciones públicas pueden y deben ojalá facilitar la construcción de estos pactos convocando a todas las coaliciones. La esperanza es audaz y por lo tanto debemos mantener esta audacia y nosotros queremos ser audaces, tenemos que ser audaces porque así lo exige el momento y el futuro para propiciar políticas fiscales expansivas, políticas industriales y productivas asociadas a un pacto verde que aborde con profundidad el deterioro ambiental, la descarbonización y la producción de la mano con la protección de la integridad de los ecosistemas planetarios. Con las mujeres el futuro será feminista o no será. La cooperación internacional es necesaria en esta hora dura e imprescindible pero demanda una visión más solidaria con foco en las necesidades de nuestros pueblos y no en la agenda de los donantes. Esa es la verdad. Finalmente quiero destacar la gran colaboración entre Cepal y el PNUD tal como lo hemos hecho desde 2015 pero hemos aprendido hemos generado muchos aprendizajes en el camino y hoy que nos reunimos de manera conjunta creo que estamos con estas lecciones desde República Dominicana en 2016 en Uruguay 17 en Panamá 18 en México 19 y ahora creo que la tarea que tenemos que lograr es incorporar a todas las agencias del sistema de Naciones Unidas y las oficinas de los coordinadores residentes con toda la oferta que pueda brindar el sistema de Naciones Unidas a ustedes los países. Con gusto les recuerdo como se anunció el día de ayer que la Cuarta Conferencia Regional sobre el Desarrollo Social y el Décimo Tercer Foro Ministerial para el Desarrollo Social se llevarán a cabo de manera virtual a finales de este año bajo los auspicios de Antigua y Barbuda. Muchas gracias Antigua y Barbuda por ofrecer auspiciarlo. Amigas y amigos gracias por participar por comprometerse por dar vida a esta comunidad indispensable. Así es de que quiero decirles y despedirme con unas palabras si me permiten de Neruda pues yo estoy en Chile en su canto general cuando porque quiero buscar en estas palabras de Neruda esa energía y las razones de nuestros esfuerzos de hoy y de mañana y Neruda decía qué vida la de los nuestros qué alegrías sesgadas qué fuerzas destruidas por esta comida innoble qué cantos derribados por la vivencia rota qué poderes del hombre desechos por el propio hombre pero y digo yo la mujer ¿verdad? pero cambiaremos la tierra no irá tu sombra alegre de charco en charco hacia la muerte desnuda cambiaremos uniendo tu mano con la mía la noche cambiaremos la vida para que tu linaje el nuestro el de los latinoamericanos y caribeños sobreviva y construya su luz organizada muchas gracias autoridades queridos colegas gracias a todos los colegas del PNUD a Luis Felipe a los colegas de la CEPAL y a todos ustedes buenas tardes muchísimas gracias por su presentación apreciada excelentísima Alicia Bárcena y recordarnos sobre la importancia de estos cambios estructurales y los dominadores comunes también que a pesar de las diferencias de contextos particulares de cada uno de los países sí hay que ver en esta búsqueda de la nueva realidad porque no queremos regresar donde estamos sino hacia volver y mover hacia una nueva realidad más sostenible y más inclusivo sin mayores palabras quiero presentar y pasar la palabra a nuestro bueno vamos a pasar la palabra por favor a nuestro director general Luis Felipe López Calva excelente muchísimas gracias gracias Inca gracias Diego y muchísimas gracias Alicia como si no fuera difícil hablar después de Alicia y decir algo que añada valor voy a hablar después de escuchar a Pablo Neruda lo cual lo hace todavía más difícil pero quiere decir que es un gran un gran honor poder cerrar este este tan importante encuentro de tres días quiero por supuesto agradecer a Daniel Gómez Gaviria del Departamento Internacional de Planeación representando a Colombia que ha sido el país que generosamente ofreció ser coorganizador de este de este foro ministerial muchísimas gracias al gobierno de Colombia por por esa ese esfuerzo y esa generosidad hacia nosotros y obviamente agradecer de entrada a Alicia Bárcena a todo el equipo de la Cepal como bien lo dijo Alicia hemos mostrado el 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 nivel de la discusión el nivel de la convocatoria que podemos tener cuando trabajamos de esta manera yo también quiero agradecer mucho a todos los ministros ministras funcionarios de gobiernos que han estado participando tan activamente y con tanta riqueza en las intervenciones en todas las mesas realmente el foro es de ustedes y yo creo que una vez más se ha hecho un uso muy importante de este espacio para intercambiar experiencias quiero agradecer también por cierto a directores y directoras regionales de agencias fondos y programas del sistema de Naciones Unidas que han participado también de manera muy activa en nuestras reuniones muchísimas gracias a todos y todas por supuesto a nuestros representantes residentes de PNUD en todos los países que han trabajado con los contrapartes de gobierno y contrapartes de sectores académicos sociedad civil sector privado para poder contribuir a este programa tan rico para ofrecérselos a todos ustedes muchísimas gracias y también a coordinadores residentes que han estado participando coordinadores residentes del sistema de Naciones Unidas que han estado participando de manera también activa en este foro muchísimas gracias de verdad informo a todos ustedes que hemos tenido cerca de 3.000 participantes en todas las sesiones lo cual realmente es un número muy impresionante no solamente por la cantidad sino por la calidad de la participación voy a permitirme en unos minutos hacer un pequeño resumen tratando en algunos casos de reiterar en otros casos de complementar un poco la excelente presentación de Alicia solamente decir que partimos de tres mensajes principales el primer día que era esta idea de que siendo países de renta media tenemos características estructurales que nos han hecho enfrentar la crisis tener un impacto extremadamente fuerte de esta crisis desde el punto de vista económico social sanitario segundo quisimos tener una mirada de futuro y ver hacia cómo va a ser la respuesta la heterogeneidad en la recuperación y el hecho de que vamos a iniciar esta recuperación con las condiciones preexistentes en algunos casos profundizadas el caso más concreto es el tema de la desigualdad y finalmente estas áreas de acción para renovar el contrato social algunas de ellas muy lúcidamente presentadas ya por Alicia el tema de la sobre representación de nuestra región 30% de la representación de Latinoamérica y el Caribe en las muertes totales en el mundo siendo que tenemos el 9% de la población mundial este es un número que creo que resume esa magnificación del impacto en términos de la recuperación lo hemos dicho es muy heterogéneo todavía en términos del tamaño de la recuperación lo que hemos llamado como decía ayer Alicia el rebote el crecimiento de rebote y después el ajuste hacia una una tasa de crecimiento estándar estructuralmente determinada en Latinoamérica que es insuficiente para las necesidades de la región y se habló en las mesas como la que tuvimos anteriormente sobre gobernanza la vicepresidenta Epsi Campbell hablaba de la de la recuperación de la productividad que es inteligente con respecto en su relación al medio ambiente y al planeta y es en ese sentido recordar que tuvimos también la presentación regional del informe de desarrollo humano global del PNUD que precisamente habla del desarrollo humano en el antropoceno es decir queremos una recuperación más rápida pero una recuperación más sostenible y más incluyente tenemos que estas características que mencionábamos antes se han profundizado vamos a entrar con menor confianza en las instituciones con una mayor polarización política con mayor endeudamiento con mayor desigualdad y con mayor reto en términos de la capacidad fiscal esto se fue discutiendo en las distintas en las distintas mesas en las que participamos de manera muy lúcida yo creo que el tema de qué determina la calidad de esa recuperación esencialmente hablamos de la capacidad institucional de adquirir y suministrar vacunas como un elemento central en algunas de las mesas y Alicia recordarás en la mesa anterior que tuvimos sobre gobernanza la importancia de no competir sino coordinar los esfuerzos regionales para la adquisición se habló también de países que tienen un reto especial sobre todo aquellos por ejemplo que sufren de alguna sanción o de algún tipo de embargo y que eso les esté impidiendo el acceso a las vacunas y cómo puede haber un esfuerzo regional en ese sentido la capacidad institucional para tener un manejo fiscal de calidad y el tema que se trabajó también de las agencias de ratings internacionales de deuda y la importancia de reducir el yugo de corto plazo que estas agencias imponen sobre los países y tratar de tener acceso a un financiamiento a costos menores ahí me refiero al acceso al financiamiento y finalmente la idea esta de cómo recuperar algunos elementos de gobernanza efectiva como lo hemos presentado en las dos mesas del día de hoy con una presentación realmente brillante del vicepresidente Choquehuanca como motivación a esa conversación y unas intervenciones muy importantes de Ecuador de México y en la mesa siguiente sobre la presentación de la nueva oferta institucional de gobernabilidad del PNB yo creo que estos algunos elementos de esta gobernanza que son centrales en la recuperación es el sistema educativo como algo central el tejido productivo y esta confianza en las instituciones aquí como lo mencionaba el primer día predomina primero el rojo que es escuelas cerradas 150 casi millones de niños y niñas fuera de las escuelas y después predomina el amarillo que son aperturas parciales casi siempre relacionadas con grupos socioeconómicos más altos aquellos que tienen ya la posibilidad de volver a la escuela algunas pruebas de la brecha digital en algunos países que ha impedido precisamente la incorporación económica y educativa de algunos grupos sociales nos hablaban en una de nuestras sesiones los representantes del sector privado por ejemplo de AT&T de que cerrar la brecha digital podría tener un impacto económico equivalente al tamaño de la economía de Brasil es decir si cerramos la brecha digital tendremos el beneficio del tamaño de una economía tan grande como esta la recuperación económica que todavía es muy lenta en términos del empleo y poner el empleo en el centro de la recuperación estoy hablando de conclusiones que se fueron trabajando durante las mesas y la idea de que siempre tendremos esta desigualdad en términos de la incorporación productiva vía el teletrabajo y aquí vemos como solo para los grupos de ingreso más altos es donde tenemos esa posibilidad de teletrabajar países desarrollados alrededor del 50% de los trabajos pueden aspirar a teletrabajo en el caso de Latinoamérica es alrededor del 20% y finalmente la percepción de los ciudadanos y ciudadanas de que las respuestas no están siendo justas independientemente de los indicadores objetivos en las mesas se presentaron los enormes esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos para poder tener una respuesta eficaz y de protección a los más vulnerables este es un tema de percepción tenemos que seguir trabajando en cómo comunicar y cambiar esas percepciones en esta idea entonces algunos de los ejes centrales en las mesas se discutieron la importancia de repensar los sistemas de protección con principios de universalidad como lo mencionó Alicia reconocer la necesidad de que esta protección social sea fiscalmente sostenible y amigable a un crecimiento sostenible también y la importancia central de las diferencias de género en el impacto y la profundidad de la crisis pero también en la calidad de la recuperación y la importancia de cómo la representación política de las mujeres mejora la calidad de la gobernanza el segundo tema central del que se habló fue la digitalización y entender que la digitalización inclusiva es un mecanismo central para mejorar tanto la productividad como la inclusión como la resiliencia y que mejora también la gobernanza y finalmente esta idea de cómo podemos cambiar algunas de las políticas que existen con principios de mayor universalidad algunas de las reglas del juego que hacen que el sistema no represente a ciertos grupos de la población y finalmente la oportunidad de formar nuevas coaliciones alrededor de estos objetivos todos estos son temas que fueron discutidos durante las mesas solo insistir en que como PNUD seguimos con estos cuatro ejes centrales en nuestra oferta para la recuperación la protección social fortalecida y universalizada la economía verde buscar motores sostenibles al crecimiento la gobernanza efectiva como un elemento central y la disrupción digital que mejore la inclusión y la productividad por supuesto finalmente mencionar un tema solo un tema más sobre el concreto del PNUD que es que llegamos este año nuestros 15 laboratorios de aceleración que son inyecciones de innovación en nuestras oficinas tenemos ya 100 a nivel global insistiría como PNUD nos vemos como una institución que entrega soluciones locales con calidad y experiencia globales aprovechando el hecho de que somos la institución de desarrollo con mayor presencia global pero también quiero mencionar que este debe ser un esfuerzo de todo el sistema y esto lo hemos hablado en las distintas sesiones le hemos conversado mucho con Alicia y con todos nuestros colegas directores y directoras regionales mencionar lo que mencionamos en la mesa del foro ministerial se creó esta nueva estancia regional que es la plataforma colaborativa para la que tendremos consultas en el foro de desarrollo de sostenibilidad 2021 esto a nivel regional como sabemos es co-presidida por la CEPAL y el PNUD a nivel global por supuesto es presidida por la Deputy Secretary General y hasta hoy tenemos estas cinco áreas de trabajo como grupos temáticos lideradas por distintas agencias fondos y programas con un eje transversal de género y juventud pero insisto esto va a estar bajo conversación entre nosotros y con los estados miembros en nuestro foro de desarrollo sostenible para ver cómo podemos tener una respuesta como sistema a todos ustedes ministros ministras y a todos los estados miembros para poder tener una respuesta mucho más integral yo creo que hemos ganado muchísimo de estas conversaciones hemos aprendido mucho de todos ustedes reitero el agradecimiento al equipo PNUD al equipo CEPAL la muy buena voluntad de todos y cerramos este espacio desde el punto de vista institucional pero por supuesto como dijo Inca abrimos por si hay intervenciones que quieran por supuesto añadir a esta conversación de cierre mi más sincero agradecimiento como PND a todos los que hicieron posible la riqueza de estas sesiones de trabajo gracias Inca regreso contigo muchas gracias Luis Felipe siempre inspirador siempre innovador en la línea de pensamiento nuestro en esta búsqueda de la nueva realidad tenemos algunas intervenciones solicitadas de parte de los ministros y ministras participantes y queremos dar en este momento la palabra al canciller de Venezuela por favor adelante buenas solo queríamos agradecer desde la República Bolivariana de Venezuela el gran esfuerzo que ha hecho tanto el PNUD como la CEPAL para que podamos en esta situación compleja reflexionar mucho sobre cómo asumir los desafíos en lo social los desafíos en lo económico e incluso en el tema fundamental de la gobernanza de la gobernabilidad para que podamos avanzar en conjunto queríamos resaltar la necesidad de no solo coordinar sino de rescatar todos nuestros mecanismos de integración regional en todos los sentidos la integración no solo comercial la integración política social en materia de salud cuánto podemos avanzar este año o el año pasado de un gran ejemplo la presidencia protémpore de la CELAC con el gobierno de Argentina también México y Argentina al proponer una salida para todos y todas con una vacuna en particular esos son los caminos que debemos recorrer y pensar pues cómo coordinar armonizar nuestras políticas sociales cómo intercambiar experiencias cómo aprender los unos de los otros y cómo darle a los pueblos lo que merecen que como decía el libertador Simón Bolívar es la mayor suma de felicidad posible aún en esta circunstancia ese siempre debe ser el desafío y la meta a cumplir muchísimas gracias y felicitar pues también a todos los que han llevado adelante este evento y sigamos adelante hacia ese gran evento en el último trimestre de este año muchas gracias canciller por sus palabras y agradecimiento pasamos la palabra a Barbados minister Colleen Jordan please from Barbados the floor is yours thank you very much thank you to everybody excellencies delegates Barbados is happy to have participated in this 12th ministerial forum Latin American the Caribbean Barbados like all other countries in this region has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic our approach has been a people centered one and our mantra was and remains safe people doing safe work in a safe country this approach was actually the product of our very successful social dialogue platform which we here in Barbados called the social partnership we had to think very intently on matters like food security and the pandemic actually caused us to shift our thinking a little bit away from food security to nutrition security we had to face the challenges of the digital divide the disproportionate impact on women and young people and as we know has been said in this forum before women predominate in many of the sectors many of the frontline areas they're very active in care occupations and these disproportionate impacts have to be addressed the digital divide has impacted many of our young people and their continuing education so we've had to focus on that as well issues like social security moving workers from the informal to the formal sector so that they're involved with the social security mechanisms and can be covered by those mechanisms we also use direct transfers to vulnerable households and we've had to put additional resources like many other countries into our welfare systems and we've done this and we continue to do this very focused on maintaining the integrity of our most vulnerable we cannot overlook or overestimate the fallout of this pandemic on the mental health of our people and that is a matter that I think government leaders have to pay some more attention to there is the mental health component that must be taken into consideration this has been a traumatic experience and I think more attention while we place attention on jobs and on safety the mental health of our people the people across the region must be taken into consideration we're really happy that this forum addressed the matter of the very unrealistic GDP measures used to determine the needs of countries we agree fully that vulnerability must be taken into consideration small islands with small populations in the paths of hurricanes as a matter of fact we endured this pandemic under the very real threat of potential climate disaster because the pandemic reached its peak for us its 2020 peak during our hurricane season and so climate change for us is important and climate change has the impact of climate change puts us in a place where there is the possibility of compounding an already serious situation so I just wanted to thank UNDP ECLAC and the government of Colombia for facilitating this excellent forum as we often say let us not put the outcomes of these discussions onto a shelf we have discussed real issues significant issues we do not know what lies before us in terms of things that can negatively impact but let us use this situation to prepare us for what could lie ahead of us we are all engaged in what we refer to as the important work of nation building and in this context region building building countries so that the people of our region can enjoy a reasonably good standard of living thank you very much UNDP Louise excellencies ladies and gentlemen thank you very much your excellency thank you for your intervention and thank you also to put the critical aspects from point of view of Barbados but also extensively to the critical for the small island states one of the key issues we have also treated during this excellent forum during these past three days going to to Spanish in this moment we are at the final all good has its end and in this moment I want to one last time to thank you to thank you to thank you thank you for organization of this forum in these circumstances ret and particularly in a situation never before seen it has been a possibility to unire esfuerzos como ha mencionado tanto Alicia Bárcenas como nuestro director regional Luis Felipe de saber sumar esfuerzos entre PNUD entre CEPAL y queremos también en este momento agradecer la excelente participación e involucración de coorganizador desde Colombia un agradecimiento muy especial al presidente de la República de Colombia Iván Duque y particularmente la canciller Cecilia Blum y todo el equipo de cancillería y también el viceministerio de asuntos multilaterales muchísimas gracias de parte de CEPAL bajo el liderazgo de la secretaria ejecutiva de Alicia Bárcenas Rodrigo Martínez Amalia Palma y Karen Hasse además de Simone Cecini y Luis Llanes han sido esfuerzos y personas detrás de este esfuerzo también de parte de CEPAL y por último quiero agradecer el mismo equipo de PNUD especialmente su equipo regional bajo el gran liderazgo de nuestro director regional Luis Felipe López Calva Diego María Alex Almudena Claudia Ana María Anis Camil Claudia Cintia Francesca Josefina María Vanessa Carolina Eloneira Vladdy Fernando Flor Gonzalo Olivier Paloma Richard Carlos y todos ustedes muchísimas gracias con esta estos agradecimientos damos clausura y cierre para este excelente foro que nos ha inspirado no solamente desde las instituciones sino casi los tres mil participantes que nos hemos estado conectando en los pasados días muchísimas gracias por su participación y por el compromiso muchísimas gracias a los traductores por favor muchas gracias por todo el esfuerzo gracias a los traductores también traductoras gracias de corazón muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego